Música Bienvenidos a nuestro programa Mente y Cuerpo Activo El día de hoy nos acompaña nuestro gran compañero y amigo de entrenamiento Y ahora que lo vives, le damos la bienvenida en día de hoy en día de hoy en día de hoy, que estamos en un entrenamiento de entrenamiento coreográfico de puertas ¿En que consiste este entrenamiento? Bueno, primero es que la puertas es un entrenamiento, es un instrumento para entrenar que nos ayuda a subir a la frustración y también demanda mucha coordinación de aumento de acércitos ¿Que consiste esto? Hacer un salto de la cuerda pero realizando una coreografía como una pelota Ok, muy interesante, muy interesante. ¿Ese elemento de entrenamiento o ese sistema de entrenamiento? ¿Ese sistema de entrenamiento viene de dónde? ¿Usted ha utilizado un entrenamiento en otra parte del mundo? Sí, básicamente ese entrenamiento se nace con una fundamentación en la Zumba o en el país del fútbol. Ok. ¿Qué sucede? Que hay un punto en su hogar de fútbol que se llama Pink Hawaii. Ok. Y él creó ese movimiento en España que se llama P3M. Sí. Ok. Entonces, sí. Entonces, a raíz de ahí, cuando cae la pandemia y que todas las personas están en confinamiento, y entonces, nada, se va a mover este método de entrenamiento. Y entonces, me llamé mucho la atención, comencé a seguirnos, comencé a practicar con ellos, a hacer sus clases con Zoom. Y, nada, este, tratar de adaptarlos a la forma, a mi forma. Bueno, porque yo hablaba acá, que son clases de baile también, pero es la clase de baile grupal. Entonces, nada, debe de incorporar la cuerda. Wow, interesante, compañero. Bueno, es decir, la de salto de cuerda o instrumento de la cuerda es muy importante en la parte previa del entrenamiento, pero también es recomendable. Y me imagino que este método, con cuerda y coreografía, uno se le ha vuelto, tendencia, tendencia. Sí, sí, sí. Por lo vistoso que es. He visto hasta congreso que se ha realizado, con la fotografía, con los mejores trucos, o bien decirlo así. Sí, también hay modalidades, con cuerda puede ser una cosa. Hay competencias de velocidad, competencias de trucos, competencias coreográficas, competencias grupales. Entonces, este instrumento bien versátil que se utiliza, te ayuda, por supuesto, a la parte de calma, a magnificar tu cuerpo, el músculo del cuerpo, te ayuda también a adelgazar, porque vas con calorías en una sesión. Y no solamente tuve la sesión, sino cuando terminas la sesión, sigues quemando calorías, por una o dos horas más. Sí, pero bien, eso viene ya a parte del principio del entrenamiento deportivo, con la adaptación metabólica, con el entrenamiento, si es la alquema de calorías, que el cuerpo está caldo a llegar al reforzo máximo. Y el híbrido en una sesión de entrenamiento, oxida cualquier cantidad de calorías, pero cualquier cantidad. Ya con 10 minutos falta de la cuerda, bueno. Ok, que recomiendas tu, o siempre recomendarle a quien sea, a quien ha leído o ha estudiado el instrumento de entrenamiento, es el tiempo de duración visto, y el tiempo de duración máximo. Explique algo más sobre el tiempo. Claro. Por ejemplo, si eres una persona principiante, lo recomendable es que salte 10 minutos. O 10 minutos, con 10 intervalos intercalados. 10 intervalos, ok. Y por supuesto, esos 10 minutos que se dan por el intervalo. Salta 30 segundos, descansa 30 segundos, salta 30 segundos, descansa 30 segundos. Esta es la variedad de la cuerda. Ok. Hay diferentes tipos de saltos. Es saltos a dos ciclos, un ciclo de cuerda por dos movimientos. O un solo movimiento. Incluso hay dos ciclos de cuerda por un solo movimiento. Eso va a determinar la intensidad del entrenamiento. A eso, este, me imagino que dentro de esa coreografía, o dentro de ese plan de entrenamiento, o de esos entrenamientos de saltos de cuerda. ¿Ustedes los caracterizan por lo más fluidos por intervalos de entrenamiento? ¿Se puede decir? O sea, de lo más complicado, o de lo más fácil o más complicado. De lo más fácil o más complicado. O, y se ve, dependiendo del nivel también que es de clase. Si, básicamente en este parte coreográfica lo manejamos por niveles. El nivel de principiantes, el nivel de base, el nivel de uno, dos y tres. Ok. Y cada nivel de división medios. Son los saltos a dos ciclos. ¿Por qué? Porque hacemos coreografía con diferentes canciones, utilizando diferentes saltos. Vaya que en el base, no. Mantengan o aprendan el salto base, para que haga la regulación. Para así, llevarlo a toda la parte coreografía. Perfecto. Bueno, podemos hablar de demostraciones, movimientos. Por supuesto. Por supuesto. Que en la parte coreografía, que en la parte coreografía, no puede ser la más ligera. Y nosotros en este movimiento, tenemos un combo de superfasar. Ok. Para el base coreografía, vamos a hacer un salto. Vamos a hacer dos saltos con un ciclo de fuerza. Dos movimientos con un ciclo de fuerza. Eso quiere decir, que cuando vas a la fuerza, te va a ver un salto de fuerza. Vamos a hacer uno, dos y uno, dos y uno. Y luego hacemos este paso del salto base. El, por la generalidad, del poder del ritmo. ¿Vale? Vamos a hacer un ciclo de fuerza. Uno, dos, tres. Vale. Importante, siempre saltar sobre la base del 10. No importa, siempre saltar sobre la base del 10. Ok. Sin caerlo con el otro. Y animamos a llevar un colar con el 10. Ok. los codos deben estar lo mas posible pegados en el cuerpo y el movimiento de la mano viene desde el brazo de la muñeca no mojemos el hombro completamente sino solamente la suñeca, la suñeca, la suñeca, la suñeca la mitad debe ser frente con la finalidad de esta posición de regreso de mi calma ok, parte derecha, centro derecha y también su poco desde el brazo sin marcar los brazos ok, este es el salto base, ok decimos mas, hacemos el salto vamos a ir a un lado, vamos a ir a ir a la izquierda vamos mas, hacemos el segundo lado primero hacemos 4 ejercicios y 4 al segundo lado, ok y vamos a reposarles y... 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 7 10 11 12 12 12 13 14 15 11 12 13 14 13 15 14 15 15 15 16 16 18 18 19 18 19 En este caso vamos a saltar con dos movimientos por un sitio de altura. Es decir, en este caso vamos a realizar dos saltos en un salto de rebote con los movimientos de la frente. Eso quiere decir, vamos a hacerlo si quiere, salto de alto, 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 salto de alto. Para este paso, que es el básico, yo lo llamo básico. ¿Por qué? Porque el paso vamos a utilizar dos de todas las formas. A partir de este paso básico, obtener la posición, vamos a hacer también saltos en un salto de direcciones. Vale. Pues, paso, paso, obtener la posición. Salto de alto, 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 salto de alto. ¿Ok? De ese paso básico, vuelvo aquí a los lados, a las de atrás. Hoy, vamos a hacer uno para la selección, vamos a hacer cuatro veces en el paso, salto de alto, salto de alto, salto de alto, salto de alto. Y, uno, dos, tres, cuatro, salto de alto. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que terminar dos pasos. La tercera posición, la posibilidad es que va a ser o menos, o más o menos, o menos, o menos, o menos. Y, pero, no, 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 no. Esta es lo que pasa ya. Se queda así. Aquí. Y, abre, aquí. Abre. Aquí. Abre. Ciérna. Abre. Ciérna. Abre. Abre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, estamos viendo dos. ¿Qué voy a hacer? Cuatro de sitio, cuatro post-grado y cuatro de pistas a la hasita. lo hacemos, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok 1, 2, 3, 4, y otra vez el básico, el básico, el básico ¿ok? ahora, en este mismo paso voy a realizar lo que es el paso de los niños que yo vea más alto en el vídeo ¿ok? o yo ya voy a ir yendo, ¿por qué? porque el paso de los niños estamos empezando a saltar es el primer paso que hacemos, coloco la pierna adelante ¿ok? lo voy a hacer este paso, adelante y atrás con la pierna adelante, y vas a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok lo puedo hacer con la siguiente una otra pierna lo puedo hacer con la pierna 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok ahora, en este paso con lo que habíamos obtenido tenemos que tener la tensión segunda posición al lado tercera posición a la izquierda y la cuarta posición a la mano es la que es la parte de los niños ¿ok? lo vamos a hacer con todo esto lo vamos a hacer con todo esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,平台 1, 2, 3, 4 ahora para cambiar lo voy a hacer en el sitio es decir, voy a hacer este lado 4, centro este lado 4, centro voy a hacer 1, 2, 3, centro 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3, centro 1, 2, 3 cada vez puede cambiar mancha el centro este paso es lo que voy a hacer para tu alacante, hacia atrás o para tu alacante si lo dominas en el sitio si lo dominas si lo dominas, voy a ir hacia adelante y hacia atrás, fíjate hacia adelante con un centro y me regalo con tu pierna de la siguiente forma 1, 2, 3, centro 5, 6 si ves que el cambio es pierna bien, 1, 2, 3, centro 5, 6 siguiente, centro también lo podemos desplazar hacia los lados también pierdo, centro y va derecho, centro en la siguiente forma que sería 1, 2, 3, centro 5, 6, 7, centro bien ya tenemos varios pasos primero entonces primera posición segunda posición tercera posición salto del niño adelante y atrás ya nos damos ¿qué tal decimos? vamos a hacer cosas con todo eso se me hace y le voy a dar una musiquita escuchamos los pasos vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abres 1, 2, 3, centro 5, 6, 7 niño 1, 2, 3 cambia 5, 6, 7 adelante 1, 2, 3, centro atrás 3, 3, cambia 1, 2, 3, centro 1, 2, 3 al lado y 1, 2, 3 centro 1, 2, 3 centro y ya ¡con música! ¡vamos con música! ¡vamos con música! 1, 2, 3, centro 2, 3, centro 2, 3, centro 1, 2, 3, centro Recuerda que es importante para poder hacer la vida de este, no actualizando los valores, sino cuando vas a hacer bien. Y mantener una decisión con las expresiones en las rodillas, como en la semana. Sobre todo, Jeremy Rodríguez, ANOVA G-Sports y Jeremy Youngs. Y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy, con salto de cuerdas, con torografía y el entrenador Jeremy Rodríguez, de nuestro grupo de entrenamiento. No se olviden de sintonizar nuestro canal y ver nuestro programa. Crísticamente fuerte, mentalmente indestructible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!